Como apoyo al proyecto de acabar con los conductores borrachos en el país, existe un acompañamiento extranjero partiendo desde la experiencia obtenida en Nueva York. El primer paso hoy en Palmira es un seminario para introducir el concepto de hacer una campaña integral en el tema de conducir bajo efectos de alcohol. Trabajo para el gobierno de Nueva York en un proyecto contra conducir bajo efectos de alcohol. Lo que yo traigo es una estructura básica. Debido a que el proyecto implementado ha bajado los índices en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se busca fomentarlo en Colombia y en Palmira. Las cifras han bajado, tenemos 30 años en este tema ahí y han bajado el número de muertos a 70% desde el principio hasta hoy. Y las cifras están bajando. Las cifras acá en Palmira son altas y cuando hay un muerto es difícil para la víctima, pero lo que queremos hacer es empezar a hacer un programa, una campaña para bajar las cifras. El programa es educativo inicialmente y articulado desde la experiencia de causas por hacer esta maniobra de conducir bajo efectos del alcohol. Para ello debe de incrementarse las sanciones a nivel de otras localidades. Pues los grados de embriaguez aquí en Colombia son más bajitos que los en Nueva York. Las sanciones en Nueva York son más fuertes. Por ejemplo, la multa empieza a 300 dólares y pueden alcanzar a 10 mil dólares para los reincidentes. Eso es sin causar un accidente. Eso es solamente para recibir un comprando por una parada. Y entonces eso es la multa, pero también la segura del automóvil aumenta tres veces y se pierde la licencia. Puede perderlo por la vida con muchos comparendos o reincidentes. Y entonces hay unos niveles de consecuencias. Y contamos esta historia a los conductores para que entiendan que es algo que quieren evitar.